¡El sabor y estilo para tu fiesta! Llegó con la Banda Orquesta Espectáculo Nueva Armonía de Julcán Cuenta con 24 integrantes listos para brindarles el mejor espectáculo musical Haciéndoles bailar de principio a fin ¡Y las palmas arriba, las manitos, las palmas que suene! ¡Pero que suene Perú! Banda Orquesta Espectáculo Nueva Armonía de Julcán Ameniza todo tipo de fiestas sociales, patronales y familiares Apta para viajar a cualquier parte del país, bajo la dirección de Julio Basilio Sánchez Para contratos en Julcán, en la avenida Luis Felipe de la Fuente Uceda, 429 Con el mismo director, mayores informes a los teléfonos Noventa y cuatro, ocho setenta y cuatro, cuarenta y ocho ochenta y tres Noventa y cinco, cero veinticinco, sesenta y siete cuarenta y dos Y cero cuarenta y cuatro, ochenta y cuatro, cero cero cuarenta Banda Orquesta Espectáculo Nueva Armonía de Julcán La Nueva Imagen en Música Profesional ¡Sincha! ¡Sincha! Gracias.